Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal, espero que lo estés pasando genial aquí tu panita Pinceladas una vez más contigo, pase amor, feliz fin de semana, gracias a todas las personas que están usando mi código PinceladasYT en la tienda oficial, recuerden que Picsonic me dejó hacer un sorteo y van a ser 100 ganadores, el premio es el Titan Mauler, que tienes que hacer cuando compres en la tienda oficial del juego, vas a colocar mi código PinceladasYT y allí te deja enviar un mensaje, en ese mensaje me vas a colocar tu ID y tu plataforma, yo voy a escoger 100 ganadores al azar y esos premios van a ser enviados por Picsonic el 17 de este mes, así que espero que sigan por allí apoyando, hay más de 150 personas por allí que han usado el código estos últimos días, así que bueno tienen chance todavía porque esto se acaba el domingo 15, hoy vamos a hablar de dos cosas, una es la más importante en los últimos dos años en el juego, un nuevo sistema anti trampas, ah como se escucha eso, de verdad que cuando estaba viendo la noticia me sentí muy bien porque yo conozco un poco acerca de ese tema y cómo se ha venido trabajando y segundo acerca del balance, vamos a comenzar con el balance por acá, lo que dice no, estas cositas en este test server ya no van a estar activas y o sea son cosas que ellos han eliminado, lo que yo he aprendido es que siempre hay que esperar el balance final, si cuando se ha aplicado en el juego, allí es cuando vamos a ver qué pasó, pero por el momento esta parte queda eliminada en el ocho cochi y todo esto que le iban a cambiar Bedwyr también queda eliminado, así que el Bedwyr no va a ser prácticamente nerfeado, fíjate que todo esto no, 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 me parece genial, me gustaría ver al Drone Kestrel, a la Magnetar, me gustaría ver al Titán Luchador que no se merece ningún balance, si tengo esperanzas, las esperanzas es lo último que se pierde gente, tengo mucha fe y bueno he aprendido a tener más fe estos últimos días. Pathfinder, el Pathfinder también se salva de estos balances que iban a ser sumamente negativos, fíjate que es un robot nuevo que si está fuerte, el Pathfinder si está bastante fuerte, entonces hay que esperar, ojo, el balance final cuando entre aplicado en el juego, esas son las cifras finales y ya lo oficial, todo esto está en el disco del juego oficial también, la software, el daño reducido también no va, está chido, la noticia central, lo que me ha llenado de ilusión porque yo había dejado de hacer directos, de verdad es que yo me consigo siempre tramposos, no sé por qué y ya conozco la gente que hace trampa porque yo estoy por allí en un disco donde veo denuncias, o sea donde llegan muchas denuncias de muchísimas redes sociales, entonces ya sabía los tramposos y ya los reconozco los clanes etcétera, esto me parece lo mejor, la mejor noticia sin duda, le va a dar al juego como que un empujón, le va a dar como que no sé, desde mi punto de vista un respaldo a la gente que es legal como yo, como tú y como muchas otras personas, porque ya es difícil ganarle a los pay to win y con hacks ahora son hack to win y es difícil a los que bajan de liga, ahora imagínate los que bajan de liga y también usan trampas, entonces esto está chido, pero qué va con esto o hacia dónde va, fíjate yo por aquí estaba buscando unas preguntas y dice que de nuevo que es la empresa así, es una tecnología de protección que ha sido desarrollada directamente por la compañía esta de nuevo, qué hacen ellos, utilizan funciones de seguridad que ofrece al hardware convencional en combinación con el aprendizaje y dependiente del juego las detecciones de trampas que van a ser informadas mediante un informe o algo así me imagino, o una aplicación dice allí, esta parte me gustó mucho en el móvil, cómo funciona en el móvil, fíjate que va a detener el juego inmediatamente a esas personas que están en celular, en tablet y en móvil y fíjate que cuando detecte que hayan intentos de cambio en la aplicación les va a paralizar el juego, me parece genial, en la pc pues aquí dice que también va a haber una detección en tiempo real, me parece genial y va a poder detectar trampas, esto está genial, ahora fíjate yo por aquí conseguí esto y me llamó la atención porque es una opinión de alguien y yo les voy a dar lo que yo sé hasta el momento para que no caigamos en miedos o que nos van a no sé violentar la privacidad porque habla de esto aquí, fíjate voy a comenzar con esta parte que es la que quizás asusta a todo el mundo si este nuevo sistema anti-cheat provoca problemas de rendimiento notables y fallas debido a que se ejecuta a nivel de kernel, que yo sepa todo el equipo de pixonic de desarrollo junto al equipo de esta empresa han ido integrando poco a poco este sistema así o sea esto no es algo de ahorita han ido hecho pasos avances y bueno yo creo que esto de problemas de rendimiento va a afectar notablemente pero a los hackers si tú no usas ningún tipo de trampas no te va a pasar nada quizás en la 10.4 hayan lag y eso yo supongo que sí porque hay demasiada gente que hace trampa a ellos se le va a cerrar el juego cuando utilicen las trampas entonces sí quizás hayan problemitas y yo calculo que en la 10.5 ya eso va a estar más ligero porque ya los hackers no van a usar hacks porque les van a banear las cuentas y a todos estos manes que salgan detectados aquí van a recibir baneos y baneos entonces esto no hay que tener miedo ante eso hay otra parte aquí que me llamó la atención y dice que este sistema anti hacks va a romper la forma como interactúa el juego con los emuladores aquí dice que algunos youtubers usan emuladores dejándolos incapaces de jugar sí quiero aclarar que el juego war robots no está hecho para emuladores ellos no dan soporte emuladores y la idea es que si tú juegas en pc te bajes una versión de pc que si existe y si no juegas en dispositivos móviles si esto llega a pasar es porque yo sé que hay muchísima gente que utiliza emuladores y hacen trampas entonces si este sistema va a detectar eso esto no sé no pero si él este sistema lo va a detectar que el emulador es una forma para hacer trampas en el juego y los bloquea yo ejemplo estaría igual de feliz porque porque esto es un juego de móvil y hay una versión de pc es así de simple y si el emulador están haciendo trampas pues que se puede hacer es el bien común o el bien de unos pocos que usan emuladores yo creo que es mejor el bien común no por lógica pero esta sí es mi opinión fíjate que dice aquí algo que me ha dejado sorprendido y dice que esto se ejecuta a nivel de kernel que va puede ver todo lo que haces que hardware tienes que aplicaciones usas tu actividad tus datos etcétera yo creo que esto por lógica va a ver qué aplicaciones estás usando en segundo plano para detectar aplicaciones que hagan trampa creo que esto es cuestión de lógica no ahora ver todos tus datos tu actividad bueno cuando tú firmas el acuerdo con el juego ellos tienen acceso a cierta data tuya ahora que van a saber si estás chateando con tu abuela por el whatsapp eso lo dudo notablemente si lo único es que las personas están siendo pues un poco alarmadas mi opinión final acerca de esto yo sé que el equipo de pixonic es un equipo que ha venido trabajando esto desde hace tiempo atrás buscaban la mejor opción que se adaptara al juego para que el juego no fuese golpeado por lag o por cualquier cosa que no lo deje funcionar confío plenamente de que esto va a funcionar confío plenamente de que esta es la mejor opción y si no la es confío de que pixonic pues va a decidir qué hacer sí porque ya a este nivel si ya este nivel de desarrollo ya eso son decisiones pues de alto nivel ejemplo yo solamente hablo con los community managers del juego y que esto va a funcionar súper bien así que yo confío en ellos y por allí está la noticia y de verdad que como ellos dicen es un gigante si un paso gigante para solucionar el tema de la de los tramposos ahora cuál es el segundo tema que mucha gente por allí leí en los comentarios de estas noticias qué pasó con los que bajan de liga bueno de eso no tengo nada que decir porque no he visto nada nuevo bueno es difícil porque muchísima gente baja de liga porque en liga campeón hay demasiados hack to win entonces por lógica si eliminan a tantos hackers el juego va a ser como antes siempre ha tenido meta siempre ha sido difícil en campeón pero tú ganabas con habilidad el problema es que hoy en día así tú juegues bien te ganan porque cambian todas las balizas de color que la guerra en el juego te botan del juego bueno un sinfín de trampas que estos tipos tramposos los hackers utilizan entonces tengo fe si tengo fe que va a funcionar si espero que esto sea algo exitoso también se les quede mi gente pasemos para todo el mundo bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.